Tiempo Bueno, estamos y vemos para mayores Tratecámaras mayores Obvio Sin miedo a la éxita Presentemente Fernando Que se llama el Chong Chino Así es de que por eso hemos elegido las mayores Niños hasta no hay No hay ninguno presente Así es de que vamos a este juego Muy divertido por cierto Para algunas personas, verdad A todos les va a gustar Tratecámaras Así es de que Bueno, las chicas dijeron Pues hagámonos y acá estamos Acá nadie se raja Pues vamos a iniciar Y vamos a poner el vasito Por acá, a ver si no se nos da vuelta Mira ha sido un poquito de agua Ahí está abriendo el hoyo la jefa Bueno Lo vamos a poner así De modo que no nos da vuelta Porque el vaso está solo Vamos a poner esas piedras chicas Esas no van a la cuenta La cuenta es así, miren Llevamos cinco piedritas cada una Si ustedes Si yo Si ellas Meten las cinco piedritas Se salvan Si falla una No cuenta Pilling Entonces quiero ver de dónde vamos a tirar Creo de acá Arrejúntense ahí Por donde está la jefa También todas Vamos a ver Vamos en pareja Acuérdense La pareja la llevamos Así Ana va conmigo Ana, Ana Este Si pierdo yo, pierdo ella Yo le voy a dejar un chino a él Y él me lo hace a mí Estoy ahí Ido Esto Como me va a gustar a mí Les tiene que gustar a ustedes Suscriptores Y lo último siempre queda lo mejor Cochino No No es lo mejor Por eso me han dado esta Mire Aquí tengo la toallita No van a creer que voy a ver Porque es prohibido Fuera Fuera Fracasamos Uy Y ni una Ni una Ni una Ay ya fracasamos Ni una Ni una Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Y pa' afuera Ni una hermana Sonia Pa' afuera Pa' afuera Pa' afuera Si Ya ven que no tienen pulso Todos lo echan afuera Ella Uy Pa' la Mauda Movió el vaso Vamos Pa' afuera Y fracasamos Ay ya le tocó a Maudita Está de tiembla la mano Casi Ella si lo va a meter Dice Oiga la Una Dos Bueno a mi modo Perdimos Comenzamos Comenzamos del revés Para acá No No Dice Dice Por donde empezamos Pa' De acuerdo Vamos de donde empezamos Con Roberto El vaso Si si Para el café Para otro juego Vale Entonces fue bien Sin miedo al éxito Sin miedo al éxito Vamos a pasar al frente Esto va a ser lo interesante Suscriptores Presten mucha atención Acto solo para mayores de edad Vaya Solo fíjense Y así que nosotros lo hacemos Así lo van a hacer Ustedes ¿De acuerdo? Sí Vale Entonces ¿Usted se voltea para acá? Así Ajá Así La anda nerviosa Estamos poniendo este acercamiento Para que Un nudo Ustedes van a contar tres Uno Dos Tres Y ahí quedó marcado Vamos con la jefa Observen bien eso Como que eso algo les agrada Espere Tranquila Cuenta La cuenta Acomódelo Acomódelo Ya Agárralo así con calma Y espera Uno Dos Tres Uno Dos Tres Agresiva Y lo más lindo Que ha quedado Lastimosamente Aquí Fernando Se tapa los ojos ¿Quién va a comenzar? Ella ¿Quién va a comenzar? ¿Quién va a comenzar? Le pone la espalda Viendo por acá Si 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 Todos los majeos Lo acercamos Ante la camisa Qué excitante Dios Cuando lo agarre bien Ahí está Va a contar tres Hágase un poquito Para allá No Así Así Quizás no anda No anda No le enseñó Mucho se escondió Un gris Pero bueno, le dijimos el color Siempre así Un poquito, un poquito como bien Así Le sube la camisa Uy, eso fue provocativo Tentador A contar tres Avisa cuando lo tenga No lo haya Yo creo que es un hilo Usted Sí, ella dijo que era un hilo Vaya, suscriptores Presten mucha atención a eso Lo más No lo encuentro Es muy delgadito ¿Y cómo es hilo? ¿Métas en la ceja? ¡Métala mano! ¿Y cómo no me cabe? ¿Hoy sí ya lo tienen? ¡Pero es lo que me va! ¡Mestira! ¡Mestira! Me ha chocado el pantalón Pero no, no lo puede Te sabotó ¿No eso lo...? No Lo que haya más encima Levanta la camisa un poquito Ajá, levante un poquito Ay, no te va a mi encalambra Ya lo agarro Vaya, uno, dos, tres Es peor, dije, vio porque no Sí, no es hilo, está para la camisa Sí, bastante Sí, va Entonces, pues ahí estuvo Es negro Es negro Es negro y gris Los acerqué un poquito Así que el que tenga pantalla Va a ver todos los colores Dice, bueno, dije El que vio bien ¿Qué vio de los colores? Vamos a ver al suscriptor Que mejor observó Sí, sí, sí Entonces quedamos hasta aquí Muchísimas gracias por habernos visto Acuérdense que es algo divertido Porque lo hacemos Con mucho gusto Mi infancia El camarógrafo Creo que va a ir traumado Mira, está como que el eclipse Se quede con los ojos ahí cruzados ¡Ay, no! Se quedó ciego Nos vemos en un próximo video Si es con nosotros Deja su like Saluditos Deja su like Suscríbase Sí